...que se ha mantenido prácticamente igual, así que bueno, contento de que las autoridades la tengan de esta manera. Ya vendrán patrocinadores, pero se nota extraña la camiseta de Santa Fe sin el patrocinador principal, al estilo del Arsenal antiguo de Inglaterra. No importa, aquí lo importante es que esté esto. Ya después, quien quiera estar, estará, ¿no? Dentro de la cancha, eso importa muy poco. Gracias, Luis, muy amable. Manuel Seixca, jugador venezolano, al servicio de Santa Fe.